Bien, chicos, buenas tardes. Este es un video que es la continuación de uno anterior. Me encuentro en Todoroki, aquí en Tokio. Estoy en un valle, en un valle que es hermosísimo. Y les había comentado que voy a venir más de una vez porque quiero mostrarles las estaciones del año, pero en este lugar. Sí, ahora estamos en verano y escuchamos el canto de las cigarras y, bueno, los tonos verdes, el tono verde ya de las hojas maduras. Cuando es primavera el tono es diferente. Bien, les estaba comentando sobre el gran terremoto de canto de 1923, del cual hay una historia familiar. Sí, en ese, en ese hay una historia familiar. Bien, están haciendo una sesión de fotos. Hay una historia familiar y en el otro video, bueno, pueden escuchar, me he quedado donde la bisabuela de mi hijo logra salir, recobra el conocimiento y logra salir del río. Y salió desnuda porque el río se llevó sus ropas y se llevó a sus hijos. Entonces, bueno, alguien, continuando con la historia, la bisabuela de mi hijo vuelve a emprender el camino buscando a sus hijos. No los encuentra. Regresa al lugar donde supuestamente estaba su casa y está todo incendiado. Su hija, que, de las hijas mayores, me parece que es la segunda. Primero es un varón, después una niña y después dos pequeños. Uno de tres años, ese sí estoy seguro, y otro chiquito de meses. Dos o tres años. Que son los bebés, los pequeños que perdió en el río. Bien, la hija mayor, la única, de hecho, sale corriendo del colegio. Todos los chicos salieron, sí, despavoridos, huyendo porque hubieron, se estaba incendiando Tokio. Entonces, ella corrió y se lanzó al río. Pero ella salió muy tempranamente porque no hizo parar en ningún lado. Pero, sí, directamente del colegio salió huyendo y se tiró al río. Y empezó a nadar contra corriente para que no se la llevara la misma. Entonces, llega un momento en que se empieza a cansar. Y en unas piedras así, parecidas, pero más grandes, rocas, tal vez como las que acabamos de pasar. Ella se agarra, empieza a treparlas, se agarra de las piedras y ahí se queda, no se mueve más. Ahí pasó un día entero, la noche y el siguiente día. Esa fue la manera en que ella salvó su vida. Haber sido tan amante de los deportes, le valió un montón. Bueno, después cuando ella, cuando ya se ve humo, ya no se ve fuego, etc., ella quiere salir para ir a buscar a sus familiares. Y se da cuenta que no puede caminar porque el piso está caliente. Entonces, se vuelve a refugiar ahí entre las piedras, a agarrarse. Estaba únicamente como koala. El abuelo, inclusive, hizo un dibujo. Su hermana era artista y su marido era de esta persona. El estático que se lanzó al río era director de orquesta. Entonces, vaya, les trago el comentario para que vean más o menos el contexto cultural en el que se desenvolvían. Ella hizo un dibujo de cómo recuerda, cómo se abrazó a las rocas para salvar su vida. Bien. El padre, el bisabuelo, el bisabuelo de mi hijo, sale huyendo de la fábrica. Él tenía una fábrica de kimonos. Era una fábrica que se encontraba cerca de Ginza. Entonces, lo que el bisabuelo de mi hijo hizo fue agarrar una máquina de coser y salir huyendo. La puso en un saco, se la cargó a la espalda y salió huyendo. También salvó su vida. Todos regresaron tarde o temprano. Miren, un caracol. Un caracol. ¡Ay, qué hermoso! Perdón, perdón por la distracción. Aquí el caracol. Lo vamos a ayudar. Vamos a ponerlo en las hojitas. Yo sé que los caracoles les gustan las hojitas. ¿El arbolito le gustará? Lo vamos a poner en las hojitas. Ahí está. Es que está en el pasto y si alguien no lo ve, lo va a pisar. Bien. Entonces, todos regresaron a su vivienda y ni sabían dónde estaba la vivienda porque ya no había nada. Entonces, el abuelo de mi hijo escribió en una manta, familia tal, ir a la casa de fulanito de tal en tal lugar. Entonces, bueno, emprendieron el viaje, sí, de día y cachito, caminando, caminando, caminando entre escombros, entre cadáveres, etcétera, para llegar a la casa del familiar y poderse refugiar. Ahí se volvieron a reencontrar todos. Pero también el hijo mayor estaba, pero se perdieron dos pequeños. Y bueno, esa pérdida, la bisabuela de mi hijo, ella siempre aseguró que estaban vivos. Ella siempre decía que estaban vivos y que estaban en algún lugar, que alguien los había logrado salvar. Imagínense el dolor de pensar, bueno, es que solté a mis hijos, perdí el conocimiento y los solté, ¿no? O sea, terrible. Y bueno, este, así la historia con el terremoto, es la historia que les tratico, la historia familiar. Y de ahí, este, que los bisabuelos de mi hijo decidieron tener otro hijo, que es el abuelo de mi hijo. ¿Sí? Por eso es que también hay una brecha generacional impresionante. Como mi suegro tendría como cinco años y sus hermanos mayores tendrían como quince. ¿Sí? Entonces, este, sus primos, los primos de mi marido, ya son gente así. Mi marido es como que muy jovencito y sus primos ya son abuelos. ¿Sí? Ya tienen nietos, todos, la gran mayoría. Bien. Actualmente, Japón, este día es un día en que van a hacer una práctica de evacuación, ¿sí? Para poder salir del lugar. Y la hacen todos los chicos. Por lo general, ese ejercicio lo hacen una vez al mes. Y, bueno, esto es lo que tengo así como para comunicarles sobre ese terremoto de 1923. ¿Sí? Es antes de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, si alguien desea tener más información, este, busquen porque de esto sí hay. Afortunadamente sí hay en internet. Ahora este minuto ya van, este minuto. Este video ya tiene ocho minutos y lo voy a detener, pero después de visitar a... No sé cómo llamarlo. No son deidades porque no son prehispánicas. No son dioses porque no son... No entran dentro de los dioses. Podría ser es una palabra sin duda de raíces griegas. Creo que tendrá que ver con cuestiones occidentales. Entonces, no sé cómo llamarla. Pero, bueno, vamos a verla. Y después de eso voy a detener el video. Y voy a hacer el último video porque viene la parte más hermosa de este recorrido. Todo el recorrido es hermoso. Todo. Y está tan cerquitita de Tokio. Si alguien de verdad... Si alguien vive en Tokio, en Japón, y viene a Tokio, no pierda tiempo en Asakusa. Por cierto, ese es el hometown de mi marido. Él nació en Asakusa. Y vayan a Asakusa, pero vayan tempranito. Visiten el templo antes de que lleguen todos los turistas. Y se vienen corriendo para acá. Desde tempranito este lugar no tiene así como que barreras de entrada o salida. No te cobra nada. Y el paseo es impresionante. De verdad. Y en Tokio. ¿Cuántos minutos? Voy nueve minutos. Bien. Voy a esperar. Voy a hacer una parada aquí porque... Para que salga esa persona. Y después entraré yo. Nos vemos en el siguiente video. Video número tres. Cuatro. Vamos chicos. Que se puede. Hasta pronto.